El gobierno de Nuevo León lanzó un ya basta a instancias federales al enumerar diversas acciones a fin de evitar la apertura de nuevos casinos y clausurar aquellos que se encuentran en la ilegalidad, esto mediante acciones que van desde operativos de vigilancia hasta modificar leyes estatales y federales, tal como el Plan de Desarrollo Urbano de Nuevo León. Estos han proliferado en exceso y han generado graves daños sociales como la ludopatía, la dimisión en las familias y la afectación a su patrimonio. Son lugares propensos a las actividades delicosas y lo ocurrido recientemente muestra que son lugares peligrosos. Las medidas enérgicas del gobierno del Estado tienden a evitar que sigan utilizando artimañas para instalarse o seguir operando. Presentaremos ante el Congreso del Estado una reforma a la ley de justicia administrativa para que no exista la posibilidad jurídica de que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo pueda decretar la suspensión de los actos impugnados en los casos de operación de casinos o centros de apuestas para que de esta manera esas resoluciones no tengan efecto en acciones que obstaculicen o detengan las revisiones que estos establecimientos deben tener por parte de protección civil.